Ya es demasiado tarde para que regresaras Ya todo está perdido, mataste mi ilusión No supiste apreciar el amor que te brindaba Y a otro querer le fuiste a entregar tu corazón No supiste apreciar el amor que te brindaba Y a otro querer le fuiste a entregar tu corazón Yo sé que te han pagado con la misma moneda Y hoy vuelves a mi lado pidiendo mi perdón Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor ¡Ay, amor! No creo que pretendas que yo vuelva contigo No ves que destrozaste todo mi corazón No puedo perdonar lo que hiciste conmigo Para mí ya estás muerta, que te perdone Dios No puedo perdonar lo que hiciste conmigo Para mí ya estás muerta, que te perdone Dios Yo sé que te han pagado con la misma moneda Y hoy vuelves a mi lado pidiendo mi perdón Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor Yo sé que te han pagado con la misma moneda Y hoy vuelves a mi lado pidiendo mi perdón Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor Pero puedes marcharte por donde has regresado Ya no quiero ni verte ni saber de tu amor Porque te has regresado por donde has regresado Cuando has regresado por donde has regresado